Bueno, aquí estamos con el cabildo gobernador Jaime Arias, estamos poniendo la primera piedra de la terminación de esta infraestructura importante, aquí va a operar la planta procesadora de frutas, la despulpadora de mango. Una demanda interpuesta por la Procuraduría logró proteger dineros del erario destinados para la construcción de una planta de procesamiento de frutas en el corregimiento La Mina, jurisdicción de Valledupar. La obra quedó plagada de maleza y sin funcionar. Una demanda interpuesta por la Procuraduría logró salvaguardar el patrimonio público luego que el Tribunal Administrativo de Valledupar ratificar y ordenara la ejecución y terminación de una planta de tratamiento de frutas en el corregimiento La Mina de Valledupar. El proyecto iniciado en 2018 fue acordado entre la alcaldía de Valledupar y el cabildo indígena Cancuamo, en la que la primera aportó 416.667.772 pesos y el segundo lo dotaría con maquinarias y equipos industriales y sin embargo la obra quedó plagada de maleza y sin funcionar. El Ministerio Público al vigilar el proyecto e identificar las irregularidades ejerció una acción popular en la que demandó a la alcaldía y a los representantes de la comunidad indígena por vulnerar los derechos colectivos al patrimonio público y la moralidad administrativa. Adelantado el proceso, el juzgado sexto administrativo de Valledupar acogió los argumentos presentados por los procuradores judiciales de asuntos administrativos Andy Ibarra y Jesús Rodríguez ante el inminente riesgo de la pérdida de los recursos públicos invertidos en la obra, fallo que fue ratificado por el Tribunal Administrativo del Cesar. El fallo judicial ordenó además que el alcalde de Valledupar, Ernesto Orozco, junto con el gobernador de los Cancuamo, coordinen medidas para poner en marcha la planta de procesamiento frutales del Centro Tecnológico de Frutas y Verduras del Corregimiento La Mina en un tiempo perentorio y con la apropiación de los recursos requeridos para su funcionamiento. En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A número 1557 en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.